muy buenos días buenas tardes y buenas noches amigos hondarreños y hondarreñas aquí estamos con bueno con personas que vamos a hablar del mundo del ferrocarril en este especial que estamos haciendo desde honda barricada dedicado a todo ese complejo mundo que bueno parece que va bien pero si te pones a analizarlo te das cuenta que no está también para eso estamos trayendo a personas que lo conocen muy bien a ferroviarios que llevan luchando en el mundo de ferrocarril desde hace mucho tiempo y estamos dando bueno una vuelta a todo esto antes que nada y para y para empezar bueno vamos a presentar a nuestros invitados empezando por mi amiga leo hondarreña de pro como como decimos siempre muy buenas leo qué tal buenos días buenas tardes buenas noches depende de la hora que nos vean pues muy bien la verdad que esperando a que nos cuente joaquín más cosas sobre el ferrocarril que me imagino que seguramente aprenderé mucho con esta banda barricada bueno aquí siempre aprendemos la verdad es que desde que hacemos el onda barricada oye qué montón de cosas estamos aprendiendo del montón de sectores en este caso del ferrocarril no hemos traído a nuestro amigo joaquín muy buenas joaquín qué tal hola buenas tardes buenas noches buenos días joaquín es un ferroviario que lleva desde hace cuánto tiempo aquí en metido en este en esto de la renfe ahora por el año 83 el año 83 o sea treinta y pico años metido en todo esto no treinta y seis años más o menos será media vida pero tú donde donde en qué sector estás bueno pues yo trabajo en el mantenimiento de la infraestructura particularmente en lo que es la la catenaria la linearia de consultas hay bien las funciones que tenemos en el mantenimiento preventivo y el correctivo que cuando haya venía y tal pues atenderla para poner las condiciones para el paso de los trenes muy bien y dónde desarrollas tu trabajo pues los desarrollos en la jefatura de burgos y bueno como tú bien sabes diego tenemos un canto tenemos la pito territorial en el caso donde yo estoy que es parte de la provincia de palencia y todo lo demás en la provincia de burgos son unos 110 120 kilómetros de viado como ustedes habrán visto es un señor que está en burgos y por ese acento diríamos que es castellano leonés de dónde eres joaquín y si de ocho apellidos vasco soy de sevilla pues muy bien no hemos querido traer la verdad que nos apetecía traernos esto es como los españoles por el mundo pues aquí son los andaluces por las empresas tenemos a joaquín sevillano que nos va a contar todo todo esto yo hay que decir que estoy intentando para que se vea que la lucha nuestra no es una lucha nueva esto de los de la lucha por la defensa del ferrocarril me traigo camisetas de diferentes diferentes luchas que hemos tenido a lo largo del tiempo hoy me ha tocado traerme esta camiseta la de los ferroviarios lo ve esta camiseta que fue diseñada en madrid yo tengo el privilegio de que estando en málaga bueno parece que era muy difícil de conseguir y la conseguí en la sección sindical de málaga a la que les doy las gracias por el regalo una que hicieron que hicieron ellos me dieron a mí esta camiseta y la verdad es que para mí es un orgullo que se acuerden de uno a la hora de hacer este tipo de tipo de cosas pero vamos a una vez hecha esta pequeña introducción estamos todos a gusto pero ahora vamos a entrar en materia sobre el ferrocarril y bueno hoy vamos a abordar en este programa vamos a abordar un poco el tema de la privatización que se está haciendo en los empleos en el ferrocarril del trabajo en el ferrocarril y de esa privatización encubierta que realmente bueno vamos a analizar si es rentable no es rentable si se está haciendo bien no se está haciendo bien por parte de una de las personas que entendemos desde onda barricada que más conoce el asunto entonces en la dentro de la privatización aquí hay una palabra clave porque privatizar bueno la gente habla de adiv que es una de las escisiones escisiones que se hizo en su día de la renfe la parte que llevaba la infraestructura el mantenimiento de la infraestructura privatizar parece como que no se privatiza pero sin embargo nos alarma mucho cuando escuchamos una palabra licitación parece que cuando se escucha suenan los tambores de guerra no licitación y esa yo creo que es la primera pregunta joaquín qué son las licitaciones bueno para introducir un poco el tema como bien has dicho las privatizaciones ferrocarril estamos hablando de aquella función aquellas tareas o lo que conlleva la empresa pública ferroviaria de origen que fue rente en el año 2003 o así se separó en dos empresas públicas renfe y adiv se quedó con lo que es en las operadoras de ferroviarias lo que son los trenes de mercancía de viajeros y la fabricación y el mantenimiento de esos trenes que son los talleres y todo lo que es la regulación de la circulación y lo que es el mantenimiento de infraestructura y el patrimonio de todo lo antiguo rente es lo que es adiv el administrador de infraestructura la privatización en el ferrocarril hablamos del ferrocarril público pero centrándonos en lo que es el mantenimiento de infraestructura cuando hablamos de licitación es como una empresa pública que es cuando pretende privatizar o externalizar cargas de trabajo que lleva la plantilla de adiv lo tiene que hacer a través de licitaciones como empresa pública que la licitación es ni más ni menos lanzar una oferta de en este caso de mantenimiento o de obra en el ferrocarril y las empresas privadas pues optan a la adjudicación según cada uno lo que lo que se proponga desde la empresa pública y cuando se adjudica pues conlleva que esa empresa privada se hace cargo ya sea de una obra nueva o de una mejora o de un mantenimiento de lo que es el mantenimiento en sí y bueno se le puede llamar el contrato licitación y externalización pero ni más ni menos es privatizar los bienes en este caso lo que es la tarea del personal de la empresa pública y externalizarlo o privatizarlo a empresas privadas habiendo personal público en este caso pero eso una una preguntita que creo que muchos de los oyentes se lo harán estamos hablando de cuando se habla de licitación de una licitación de un año un par de años o hay licitaciones por mucho más años y solamente se hace para para cubrir un mantenimiento puntual vamos a cubrir esto durante un año hasta que entre más gente hablamos de eso o hablamos o hablamos de algo a más largo plazo bueno las licitaciones en antiguamente en vence comenzaron no no es algo nuevo no es novedoso comenzaron hace décadas y eran casos puntuales como bien dice Diego era para unos trabajos específicos que a lo mejor desde renfe no se podía llevar en condiciones óptimas por la maquinaria que precisaba o por las características que fuera y hay empresas especializadas que sí que lo podían hacer se licitaba ese trabajo puntual y las empresas adjudicatarias pues daban en el concurso y a la que más conveniente se le adjudicaba y era en un principio eran casos puntuales se fue la política de tanto de renfe como después de adi ha sido de por las causas por las causas que sean ya lo sabemos las causas no pero en la de no preocuparse por los recursos humanos de la empresa viajes jubilación o jubilación o pre jubilación iba saliendo multitud de personal de renfe y después en adi cuando éramos adi y no no había una renovación de personal esto ha conllevado que cada vez hay menos gente menos gente así que esa ha sido la cosa perfecta para para decir la empresa que se ve obligada a visitar el trabajo que hacemos el personal de la empresa pública cada vez más cada vez más ya ya hemos llegado a un punto en que son continuas son años de solicitaciones de dos años de tres años se prorroga se vuelven a visitar y es continuo ese recorrido que tenemos y bueno y en este caso imagino que esto está subvencionado o hay alguien que está pagando este este coste nosotros nos ahorramos como como clientes nos ahorramos como como personas nos ahorramos algo con ese tipo de actos bueno pues como empresa pública que es lo sabe del presupuesto de los presupuestos generales del estado además lo tienen que aprobar en los distintos ministerios en serio de aplicaciones públicas de haciendas y todo lo que conlleva el ministerio de economía y claramente podemos decir después de todo el proceso de licitaciones y de comparativas y de estudios que hemos hecho de todas las licitaciones es que sale no es que salga más barato que sale más caro pero que a veces que sale hasta cinco veces más caro de llevar de hacer esos trabajos con empresas licitadas adjudicadas empresas privadas que con el personal de las empresas públicas hasta cinco veces nos ha salido cuando hacemos estos tipos de estudios puedes tener tienes algún ejemplo de ese encarecimiento por ejemplo esto si lo hiciéramos el personal público costaría equis y el personal de la calle si lo hace cuesta cuesta tanto tendrías por ahí algún algún para para ejemplificarlo para que la gente lo vea claramente tenemos mucho porque hemos hecho hemos analizado prácticamente todas las licitaciones que se van saliendo en el de hace en el tiempo y nada por ejemplo hay una licitación que ya lleva décadas que es la de mantenimiento de la infraestructura y vía lleva tiempo visitándose el mantenimiento porque son bueno son trabajos complejos antes había mucha plantilla de días y obras se fue reduciendo se fue reduciendo y bueno llega un momento en que se comienza a visitar y la novedad de hace unos años de hace desde 2017 o así es que aparte de visitar el mantenimiento se visita también una serie de funciones de tareas que hacía el personal que hace todavía bueno hacía el personal de avis como son la de la impresión en sí por si se ve algo que hay que arreglar un agente que no pueda provocar que lo que las circulaciones tengan algún contratiempo e incluso algún descalvinos y lo que es el mantenimiento preventivo y o sea que es una tarea muy importante pues en la última licitación de 2017 hasta 2019 que ahora se ha renovado terminó el 31 de diciembre se incluyó en la licitación no sólo el mantenimiento preventivo preventivo puro y duro sino el tipo de inspección el tipo en la impresión de un coste y el cálculo que hicimos así a bote pronto viendo lo que había según la frecuencia de las inspecciones que había que hacer y el coste que conlleva este tipo de de inspecciones estamos hablando en un contrato de 325 millones de euros que costaba estos dos años estos dos años más o menos que es el mantenimiento de todo en la infraestructura y de la vía y el coste de las impresiones de las inspecciones visuales y en cabina de la infraestructura y de la vía rondaban son los 29 mil 29 millones 823 bajos 30 millones de euros en lo que de los 325 millones esos 30 millones son exclusivamente del gasto de las inspecciones visuales y en cabina ese mismo trabajo que lo estábamos desarrollando incluso todavía se hace en algunos sitios con el personal de público de adí pues eso hubiera supuesto un coste de 6 millones 107 mil 580 con personal que la diferencia es pues bueno con diferencia está clara de 30 millones a 6 millones pues esa es la diferencia sólo en esa situación pero si entramos en otras licitaciones por ejemplo en la de mientras busca para que la busque tranquilo yo le voy a hacer un comentario a lo leo que como sabemos dijimos no es ferroviaria que te parece a ti eso yo porque yo me imagino cuando están haciendo estos negocios me imagino a al de adix como os vamos a dar y al otro haciendo así nos vamos a forrar no parece eso sabe 30 millones que se les vende se podría haber hecho por 6 a ti que te parece eso yo lo verdad que es que ahora mismo lo estoy como dije lo puedo digerir de alguna forma pero vamos no sé cuál es la intención de que haya algún intermediario y no se haga como se ha hecho siempre es impresionante bueno vamos a escuchar porque me he quedado con las ganas de escuchar o sea esto de en un en un contrato de 300 millones una pequeña parte son 30 pero si de esos 30 ya 20 más de 20 millones no lo podríamos haber ahorrado del pago de todo bueno vamos a escuchar a ver joaquín que nos cuente otro 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 ejemplo de esto porque se queda uno como impactado no joaquín que más tienes por ejemplo ahora justo esta semana este mes en noviembre están llegando la licitación de bueno para introducir esto tenemos que decir que yo recuerdo en el año 83 éramos 85.000 era la pastilla la pastilla y ahora en nadie somos no llegamos ni a 12.000 que así que es lo que ha conllevado y en entre fe hay otros 12 o 13.000 digamos que entre las dos empresas públicas hemos quedado unos 24 25.000 de 80.000 del año pero en espero que sigue trabajando ese mismo número pero son empresas privadas perdona que te interrumpa jones o sea me quiere decir que por ejemplo hace unos 10 años no sé cuánto tiempo estabais trabajando el triple de lo que trabajáis ahora mismo y sin embargo están los mismos trenes está ahí es todo igual solamente que el dinero que estaba destinado a vuestros puestos de trabajo lo destinan a unos terceros que son los que hacen una empresa externa para para cubrir o es que no sé si lo he entendido bien así o no es así sí bueno me venía a decir que cuando yo era jovencito que en la en lo que era la mente era una empresa de 85.000 trabajadores y trabajadoras ahora entre benfiadí somos unos 24.000 pero en los ejemplos en puerto carril conjunto sigue habiendo una puntilla de 80.000 o por ahí qué ha pasado porque desde 24.000 a 80.000 todo eso personal de empresas privadas pero la empresa privada no está no somos ONG la gente tiene que ganar dinero y ya nada más que compensar eso una cosa es la empresa pública que no está para ganar dinero está para dar un servicio a la ciudadanía y otras empresas privadas que están para enriquecerse lógicamente para la suerte y tal y las condiciones laborales no son las mismas pues algo pasa ahí ahora mismo tenemos la llegada de la licitación de energía energía es lo que es la catenaria lo que son las subestaciones eléctricas que son donde se transforma digamos la energía que se contrata a la red eléctrica y se transforma para distribuirlo en el ferrocarril y lo que son las líneas de alta tensión que son las que comunican las subestaciones eléctricas de allí bueno pues todo esto se ha licitado por un montante de 124.875.030 euros en un periodo de tres años y qué conlleva esto pues que en la licitación el personal operativo porque al final en la licitación entra el personal operativo que somos los que realmente hacemos mantenimiento y también está el personal de gestión digamos de los contratos en ADIF el personal de gestión lo tenemos claramente definido entre técnicos, cuadros técnicos y supervisores ese personal lo tenemos y o sea que al final ese dinero va a repercutir en lo que hacemos mantenimiento de la licitación este tipo de licitación en toda la red para aclarar en todo el estado van a llegar 361 trabajadores de la empresa privada pues con ese dinero en esos tres años se podría haber contratado 832 trabajadores en ADIF o sea que con ese montante que al final van a venir 365 podríamos haber contratado a 832 en fin si quieres más tengo más es que se queda uno bueno danos otro ejemplo otro ejemplo más otro ejemplo otro ejemplo se contrata en una línea de Cataluña entre Reu y Mora la nueva la renovación del pendolao entendernos los que sean neófitos la catenaria de ADIF que está muy recta y pasar para todas bueno pues hay un sustentador que son los cables que van por encima y el pendolado son los que cuelga y agarra el hilo de contacto o sea si tú ves la catenaria así la otra es horizontal por lo que cuelga digamos lo que soporta lo que es la línea de contacto todo eso es cobre claro todo el mundo que está viendo esto estará deseando coger un tren para mirar eso y esto que nos dijo pues nada se renueva el pendolado ese pendolado lo podemos hacer perfectamente personal de ADIF porque dentro del mantenimiento que vamos por ese mismo tren entramos de 37 kilómetros pues a la vez que vamos revisando si hay algún defecto pues podemos ir cambiando el pendolado sin problema vamos sin problema lo fabricamos en el taller pues llegan bobinas preparamos las péndolas tal como vamos lo vamos haciendo porque además estamos trabajando bueno pues esto eh sale por 909 mil eh 909 mil 793 euros son 37 kilómetros y contra y si lo hubiéramos hecho con trabajadores de ADIF hubiera salido por 59 mil 256 o sea la diferencia en un pequeño corto es pequeñito esto es nada invernada es el chocolate del loro pero la diferencia son en una licitación de 999 mil 850 mil de diferencia de hacerlo con el personal propio o hacerlo con la empresa privada otro ejemplo más si querés venga otro Leo tú cómo te estás quedando yo ahora mismo me estoy quedando helada me están surgiendo varias preguntas yo creo que ahora se las haremos haznos el otro ejemplo y ahora te va a hacer esas preguntas si mientras lo busco me pregunta que se me ha ayudado es que yo creo que eso no tiene en mente todo el que no esté viendo claro porque esto los partidos políticos que piensan de esto se lo habéis trasladado o no lo saben o bueno si los partidos políticos lo saben bueno pues sí aparte de que hacemos notas de prensa y tal nos unimos con partidos políticos les explicamos esto cada vez son más conscientes de lo que estamos hablando esto en un principio pues igual que cuando hablábamos del ADE que el ADE tiene de propósito nos llamaban locos pero si todo el mundo te quiere va a haber pero como venía aquí a dejar de no estar el ADE si todo el mundo quiere ahora desde la crisis para acá hombre pues ya se está creciendo de otra manera y ya o hay otro discurso con el ADE porque hay que recordar que bueno el ADE que es un coste para trenes que van a 300 y pico por hora pero en realidad no van a 300 y pico por hora porque en nuestro país circulan a los 160 280 y la media baja bastante pero el coste es como si hubiera sido de 250 es una barbaridad ahora das el ejemplo y dinos que se aporta más cuál es el valor añadido para pagar 5 veces más o sea porque tiene que haber un valor añadido cuál es el valor añadido en qué mejora el servicio pagando mucho más yo pago 5 veces más pero sería por algo pero en este caso nos da el ejemplo y nos dice en qué mejora el servicio que es lo que tenemos experiencia en que cuando revisamos lo que han hecho esta privada hombre hay algunas que lo hace bastante bien no hay nada que decir pero hay muchas muchísimas que dejan mucho que desean mucho y al final viene provocando que pues habería incidencia pero con esto con esto que nos es que me surgen cosas yo perdóname que hable un poco más a lo mejor pero es que al ser del gremio claro hay cosas que llaman la atención y creo que a Leo también le va a llamar la atención o sea tú si ves esto Leo tú dirías bueno esto lo licitamos lo licita lo licita y ojo que nos tiene que contar todavía otra de las barbaridades de dinero más que no se nos ha olvidado porque la gente está ahora digno digno el empresario bravo bravo bueno pues es muy sencillo si se licita se supone que la persona que tiene que venir a trabajar vendrá ya formado es decir yo no contrato a alguien a un pintor a mi casa para yo tener lo que decir yo soy el que te va a enseñar a pintar sino que serán verdaderos especialistas ¿no? tú eso sería lo que harías ¿no Leo? o sea yo contrato bueno a ti no te voy a decir un albañil pero yo contrato es que el compañero suyo es albañil pero yo contrato a un fontanero y no le pido al fontanero enseñarlo ¿no? sino que el fontanero tendrá que saber de fontanería ¿no? yo lo entiendo yo lo entiendo por ejemplo yo estoy trabajando en una empresa que si se rompe algo del aire acondicionado por ejemplo no viene el personal de mantenimiento ya van a una empresa externa porque está más especializada entiendo que en la parte de ferrocarril es así también se rompe algo o licitan esa parte que es más importante para que lo arregle un especialista no el propio que ya trabaja en ese sitio vamos sí bueno eso podría haber pasado en los orígenes no te digo que no además hay instalaciones muy complejas más ahora con software con hardware y tal que las empresas que lo fabrican y tal pues son los que tenemos que recurrir a ellas para ese trabajo puntual específico pero eso entiendo con el nuevo modelo de mantenimiento que se ha licitado todo la red ferroviaria todas las especialidades y recurren de empresas privadas para todo ahí es donde nos hemos llevado la sorpresa de que no hay tanta gente en las empresas privadas especializada porque nuestros trabajos al fin y al cabo son muy técnicos muy técnicos cualquier trabajo de mantenimiento de ADI son muy técnicos y no lo hay tanto y estamos viendo como nos estamos llevando una sorpresa enorme cuando estamos viendo que están llegando personal recién contratados por las empresas que han adjudicado los contratos y que vienen de otros ámbitos incluso que no tienen nada que ver ni con las instalaciones de seguridad ni con las electrónicas ni con nada de lo que conlleva esto ni con las telecomunicaciones a trabajar allí o vienen de lo que son las escuelas de formación profesional sin ninguna experiencia y sin ninguna sabiduría sobre lo que son las instalaciones y sí que es cierto como dice Diego que hoy en día ahora con este último movimiento que ha hecho la empresa con el nuevo modelo de mantenimiento que está llegando personal que no tiene para decirlo así en plata no tiene ni idea de lo que se está entre ni idea y lógicamente esto de que cueste 5 más no es que ellos cobren 5 más a lo mejor cobran 5 menos pero las empresas se están forrando por lo que es que es lo que se entiende de todo esto bueno darnos ese último ejemplo bueno mira por ejemplo vamos a intentar los datos que he dado antes quitando el del pedalado son el mantenimiento acorde a un se le llama un contrato de canon de mantenimiento para entendernos se licita por 3 años por ejemplo el de vía y obra 325 millones de euros toda la red por 3 años y el canon de mantenimiento que es porque tienen que hacer una serie de trabajos hagan lo que hagan pues esos 325 se divide entre 36 meses que son en contrato y se abona mes a mes hagan más o menos tienen que hacer lo que se le programe y tal y bueno ese es el canon de mantenimiento por ejemplo un día que se trabaja en un trayecto con 3 horas 20 en 4 kilómetros un trayecto se trabaja en 4 kilómetros en 3 horas 20 a 40 kilómetros de la base porque se paga todo seguro a 40 kilómetros de la base de la vida la que sea da igual y hace pues en esas 3 horas 20 yo he calculado pues lo que hacemos nosotros por ello que hoy un día hemos regulado las contrapesas hemos regulado las péndulas hemos sustituido una grifa de las péndulas que estaban rotas el ángulo de mesa por temperatura bueno una serie de trabajo con la tabla de precios de la contrata hubiera salido ese día 2.365 euros y con el personal de ADID 545 eso un día otro día igual un trabajo a 40 kilómetros un trabajo de 2 kilómetros en 2 kilómetros y de revisión del calibrado de hilo de contacto bueno una serie de trabajo es muy fácil esto suponía 4.819 con la empresa privada y 963 con la pública otro que es el de las inspecciones que hemos dicho antes una inspección visual de 15 kilómetros de Villador por ejemplo que lo hacemos nosotros lo hacemos normalmente cuatro personas cuatro compañeros del equipo pues eso el coste de la empresa privada 5.400 euros el coste con personal de ADID 462 ya no no sigan más por favor porque es que como persona que paga impuestos me duele me duele realmente esto que estás contando me tengo que reír porque me parece un chiste ya la última pregunta antes de pasar a la reflexión final la última pregunta es y que que futuro que futuro que futuro que futuro se plantea en ADID con este panorama porque con tantísimo gasto cada vez menos personal sin contratar porque se contrata en la empresa que futuro le queda a esa conservación del ferrocarril a nivel público bueno como podréis entender ha sido una gran preocupación de los representantes de los trabajadores en las negociaciones con la empresa de dejar una empresa viable que sea con que se toque de recursos humanos y todas las en los días convenios todas las negociaciones al menos desde el TGT pues bueno eso es ha sido en general genérico la preocupación es que la empresa de recursos humanos suficiente para poder abordar las tareas que tenemos o que nos obliga la ley de mantener la red ferroviaria de interés en general en el último convenio colectivo que firmamos se firmó un plan de empleo de que hablaban las empresas de un periodo de 5 años de que iban a entrar entre 3.000 y 5.000 personas por ahí de trabajadores y trabajadoras bueno nos pareció bien se firmó y claro la cosa es lo que se firma lo que digo Diego Diego que está ahí y de momento han entrado un número ridículo de personas en estos dos años de mantenimiento de infraestructura y estamos viendo que no sé como no se implique toda la ciudadanía general y la sociedad y vea si o por lo menos que haya un debate de que ferrocarril queremos que tipo de empresa queremos y pues como no nos impliquemos todas y todos sobre esto esta empresa al final ocurrirá como ocurrió en los años 80 con el moto y ese será el futuro como sigamos así del ferrocarril pero lo que hay que aclarar que el ferrocarril no es el moto o sea el ferrocarril no es la carretera ni mucho menos aquí los trabajos son muy 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 especializados muchísimo muy 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 técnico y muy muy caro muchísimo y por qué no es caro por qué no es tan caro porque estamos eh los recursos humanos de las empresas públicas haciendo ese tipo de trabajos que estamos muy informados y muy especializados que tú ves a un ferroviario en el mantenimiento una ferroviaria y lo ves trabajando y para llegar a ese punto lleva si ponemos juntamos horas de dedicación a la formación yo no sé a lo mejor lleva dos años de formación es exagerado no es que sea exagerado es que era así porque el ferrocarril es muy complejo y la principal preocupación que siempre hemos tenido todos los ferroviarios ferroviarios y la ferroviaria es sobre la seguridad de la circulación y precisamente por la seguridad en la circulación lo que se demuestra que es el ferroviario es el transporte que menos accidentes conlleva y el que menos problemas conlleva pues tenemos que estar formados y tenemos que tomarnos en serio nuestro trabajo nuestro y el de todos y todas que se implica en el ferrocarril así que el futuro como no se revierta la situación lo vemos muy negro muy negro y ya sea vía presupuestos generales del Estado para las licitaciones que ya sabemos lo que es vía calidad de los trabajos también sabemos lo que es o vía accidentalidad ahí se puede asociar no sabemos lo que es pues la ciudadanía debería de plantearse si este tipo de ferrocarril es el que queremos o este tipo de organización bueno la verdad que ha estado bastante completo el programa no creo yo que tengamos quejano Diego no creo que no tú como lo ves que le demos un minutillo ya de si ya vamos a hacer porque ha sido extenso pero claro es que estas cosas el problema está en que la ciudadanía no las conoce pues yo voy a hacer esa reflexión última mía personal sobre este tema para que ahora Joaquín haga la suya en la que siempre decimos concreción de un minuto para que sea muy rápido y ya bueno leo como usuaria para el final yo mi reflexión es que es bien simple una reflexión que va hacia eso hacia que el desconocimiento de todo esto hace que el modelo de ferrocarril se haya convertido en como casi todo lo público se está convirtiendo en que vengan empresas privadas en abrirle las puertas a las empresas privadas no por una cuestión de ahorro no por una cuestión de calidad no por nada de eso sencillamente porque hay un montón de pasta un montón de dinero que los políticos y políticas los que mandan los que dirimen que es lo que está que se va a hacer con ese dinero que ya hemos visto las cifras de las que estamos hablando 300 millones 400 millones cosas así pues se le generan a esas empresas privadas e insisto insisto como ya he insistido en otra ocasión muchas de esas empresas después que aparecen en los papeles B en los papeles en B de estos que aparecen en esas mesas que la gente se echa la mano a la cabeza aparecen estas empresas a las que se le abren la puerta porque al final siempre es que son las mismas empresas para todo entonces cuidemos lo público porque lo público no solamente es cuidar el trabajo de los y las ferroviarias es cuidar nuestro dinero ese dinero que si lo invirtiéramos bien podría ir para algo mucho más directo que la gente lo percibe como más propio como es la sanidad como es la educación como son las pensiones y estamos dilapidando fortuna para que unos pocos unos poquitos los bancos que dan los préstamos los que hacen las infraestructuras los que manejan las infraestructuras se forren entonces mi reflexión es estamos estamos atentos realmente a lo que se hace con nuestro dinero somos capaces de exigirle a los políticos y las políticas que tomen las medidas para que ya se pare esta estafa de una vez pues esa es mi reflexión final porque es que realmente es que por mucha sonrisa que yo pueda sacar aquí es una sonrisa de cabreo pero cabreo porque veo que nos estamos jugando el empleo público para darle dinero a cuatro personas que sencillamente se levantan por la mañana salen de la cama y dicen ¿en qué voy a invertir hoy? y esto es una barbaridad pues esa es mi reflexión Joaquín un minuto para la nada muy sencillo bueno lo que pasa lo que te iba a decir Leo aquí a cualquier compañero o compañera ferroviaria de podemos estar hablando días y días del ferrocarril hemos hablado de la licitación pero se puede hablar de muchísimas cosas muchísimas tenemos discurso y argumento para y sobre todo en defensa del ferrocarril público social seguro y sostenible entrando ahí tenemos una barbaridad pero bueno mi reflexión final es que para quien haya escuchado o quien escuche esta entrevista pues claro yo hablo, hablo y puede ser todo porque me lo estoy inventando perfectamente bueno este es lo que dice porque le interesa decirlo se puede comprobar que la gente lo compruebe que lo analice que lo compruebe tranquilamente y mire esos datos un poco que se puede comprobar todo es público todo está en la red está todo que lo compruebe y que lo analice y después pues a ver que es lo que queremos en este país si encuentra algo mejor cómprelo vale muchas gracias Joaquín y bueno gracias Diego bueno pues yo mi reflexión final siempre dentro de mi ignorancia en el tema porque tampoco estoy muy muy al día es pensar eh si dentro de nuestra casa que tenemos la economía que la llevamos tan al día y que miramos un euro tanto esa parte que nos quitan cada vez que nos que cobramos la nómina y una parte que estaba destinada a pagar impuestos muy bien porque nos controlamos dónde va todo ese dinero cómo se lo gasta el gobierno y si realmente pueden ahorrar igual que intentamos todos en nuestros domicilios hacer día a día entonces yo creo que nos falta una una figura eh en el gobierno que en el gobierno o fuera del gobierno lo mejor que controlarse este tipo de cosas porque esto realmente es una estafa totalmente con todas las palabras y en mayúsculas y en rojo y no sé cómo contarlo porque yo no no soy ferroviaria no tengo nada que ver con el tema pero los datos que me dais para mí es algo que me me sorprende tanto que no llego a entender cómo podemos haber llegado a esto entonces eh tenéis todo mi apoyo todo el apoyo de las personas que me rodean porque esto hay que pararlo y cuanto antes mejor ahí se queda y nos vemos pronto en otro programa buenos días buenas tardes y buenas noches hasta luego muchas gracias leo y diego